Nací en Puerto Rico, soy de Santurce, de Puerto Rico. Siempre soñé con la música, pero a medida que pasaron los años, pues siempre la música era algo que me llamaba mucho la atención. Le dije a mi papá, quiero ser cantante. Y él me dijo, bueno, si tú quieres ser cantante, no lo tienes que demostrar. Un día mi padre me dice, Cristian Daniel, ya que veo que estás trabajando por ser cantante, dame un demo tuyo, yo tengo una reunión con Emilio Estefan, con ese demo se lo voy a dejar. Si él me dice que no cantas, olvídate de ese sueño y dedícate a otra cosa. La cosa es que cuando mi padre le lleva el demo a Emilio Estefan, lo menos que se imaginaba era que Emilio Estefan le iba a decir, quiero ver a tu hijo. Cuando la escuchas la primera vez, no te lo crees, como que ya no va a sonar más. Y de repente te escuchas la segunda y dices, está sonando. Y cuando de momento cambias de emisora y te sigues escuchando y te sigues escuchando, en el caso de Me Vuelvo en Cobarra, se siente bien porque ahí te das cuenta que la gente realmente está apreciando el trabajo de uno. Y de ahí tú ves que no trabajaste en vano. Y cuidarme de ti. Y cuidarme de ti ¿te usan? Y cuidarme de ti ¿te usan? No, gracias. Y cuidarme de ti. Amén.